Capture a los narcotraficantes sobre los que tiene pruebas. Petro le responde al fiscal en pelea por porte de drogas. El fiscal Francisco Barbosa había dicho que la decisión del gobierno de derogar el decreto que regula el porte y consumo de estupefacientes era desafortunada y que no penda más al pueblo. El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa chocaron una vez. Esta vez, la discusión es por la derogación del decreto que regulaba el porte y el consumo de estupefacientes en el código policial. El lunes el fiscal había arremetido con toda y le había pedido al jefe de estado que no penda más al pueblo, una dura crítica para mostrarse en contra de tumbar ese decreto que, en términos prácticos, definía el procedimiento policial respecto a sujetos que fueran encontrados con drogas en la vía pública. Pero el presidente no se quedó con la espina. En una corta respuesta a través de X Petro le dijo al fiscal que captura a los narcotraficantes sobre los que tiene pruebas en la fiscalía y añadió, esos narcotraficantes están asesinando al pueblo. Deténganlo. Pese a que el mensaje lo dio en tono respetuoso y hasta sin aparente ánimo de pelear, de fondo se entiende como si el presidente le dijera a Barbosa que se dedique a capturar a los criminales, que es su labor y no a opinar sobre sus acciones. El gobierno Petro de nuevo le da la mano al narcotráfico en Colombia y humilla a miles de familias al cancelar las medidas policías de prevención para el porte de drogas. Quedan sin protección las niñas, niños y adolescentes en sus entornos, incluidos los escolares y los parques, opinó Barbosa en diálogo con su hermana. Lo cierto es que esta discusión entre Petro y Barbosa por el manejo de las drogas es de vieja data. En el pasado, el jefe de Estado y el fiscal general también se enfrentaron por los acercamientos de parques con grupos narcoparamilitares, por los beneficios para desmovilizar narcotraficantes y por la nueva política de paz del gobierno. Sobre este tema específico, el presidente Petro y su gabinete se han enfocado en explicar que el decreto no había libre para que las personas consuman, porten y comercialicen estupefacientes en todo el país, sino que al contrario le entrega la potestad a los mandatarios locales de definir cuáles serán las normas de cada territorio, dijo el ministro de Justicia Néstor Osuna.